¿Dónde nos echamos el otro día? Aquí, en la cama esta. Tomar duro que te camanique de leche. Pero escucha una cosa que te iba a decir. ¿No crees que tenemos mucha almohada para los dos? Sí. Tú primero. Ah, yo estaba tú primero. Ah, también te iba a decir una cosa. La otra vez teníamos una mantita. Ah, una mantita. Espera, a ver, hay algo por aquí, hay algo por aquí. Sí, tú vas un poco corta para... Es importante... ¡Ay, qué bonito! Mira, tú sabes... Luego voy a decir quién nos lo ha traído esto. Luego lo explicas. ¿Tú sabes que la siesta es muy importante, Ramón? La siesta es importante porque es importante. Es una costumbre que tenemos en este país maravillosa. Tápate. A ver. Sí, me parece doña Ursulina. Escucha, ¿pero vas a hacer la cucharita? Sí. ¡Ay! ¡Cállate, me caigo! A ver, te va a caer. Sancho, es que no veo. Ponme la pierna encima. ¡Uy! Se me ha manchado el tacón. ¿Qué tacón has metido por ahí? ¡Ay, no lo sé! Ahí. ¡Ay! ¡Ay! Espera que he perdido el guión. Aquí, aquí. Aquí está. ¿Qué estábamos diciendo? Te estaba contando. Que me estoy desconcentrando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ay? ¿Llevas el móvil? ¿Eh? ¿El móvil? No, no es el móvil. Son las llaves del castillo de Butrón. ¿Qué más estábamos diciendo? Que la siesta, la siesta que es buena, echase entre 15 y 30 minutos, que es una costumbre muy buena. Ahora te toca. Te toca. Sí, tengo que leerlo. Ay, ¿dónde está? Ay, yo me voy a relajar. Cuéntame. Ah, pero eso sí. Hay que añadir que siempre antes que empiece en compañía. ¡Eso! La siesta antes de que empiece el programa. Y ya a las tres y media ya hay que despertarse para ver en compañía entero. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. ¿Y lo que les pasa? Que cuatro millones de españoles sufren algún trastorno del sueño. Uno de cada diez no duerme bien. ¿Cómo vas a dormir bien si me estás dando unos golpes? No, hombre, mujer. A ver. Ahora sigue tú. Que mucho tiene que ver con la manera que tenemos de vivir. Pues las frisas, el estrés como el que tenemos tú y yo, el insomnio, el... Síndrome de piernas inquietas. Eso lo tienes tú. Sí, mira. No puedo. Estás ahí. Ve. ¡Dengi! Chacho, que se mueve la cama un montón. Quieto, para. Vamos a ver. Consejos. ¿Vale? Para los que no puedan dormir. Hay que dormir siempre en el mismo horario. En un lugar confortable como este. Esto confortable tiene poco, ¿eh? A oscuras. A oscuras. Yo duermo a oscuras. ¿Tú cómo duermes? Yo a oscuras. Hay gente que duerme con la persona abierta. Ah, no, no, no. Yo no puedo. Yo tampoco. Una rayita de luz. Yo ni una rendición. No, no, no. Nada, nada, oscuras. Buen colchón. Conchón. Hoy no se ha fallado el colchón. Buena temperatura. Sí, está bien hoy. Sí. Y ventilado, bien ventilado. Ventilado, exactamente. Muy bien. ¿Con qué no hay que acostarse? ¿Eh? ¿Con quién no hay que acostarse? ¿Con qué? ¿Con qué? Con alguien que no sea tu pareja, porque nosotros tenemos líos. Y no digo nada lo que estamos haciendo aquí. Ya verás en todos los zapping otra vez. A ver. Que no hay que meterse. Ah, no hay que poner el móvil. Muy bien. Lo que llevo en el bolsillo. No hay que dejar el móvil en la mesilla, ni la tableta, ni nada de esas cosas porque uno se despista. Y una cosa muy importante. Mi madre siempre decía un refrán. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Claro. No se puede cenar y meterse a la cama. Porque si no has hecho la digestión, tú estás dormido en la cama, eso cuesta mucho. Y ayer que hablamos de las enfermedades cardiovasculares, puedes tener hasta una angina de pecho o un infarto mientras duermes, mientras haces la digestión. ¿Y sabes qué? Tres horas antes, cenar y luego ya a la cama. A mí me encanta dormirme y despertarme con música. Me da buen rollo, oye. ¿Con música? En vez del despertador tal, tal, tal. Hace la dormida un poco. Hace la dormida. Así nos roncamos. A ver, Benji, tú a la de tres pon la música y nos despertamos. Arriba, arriba. Arriba, arriba.